Vamos a continuar en este caso hablando de los complementos de este traje de intervención, el cual hablaremos del casco, del sotocasco de guantes y botas de intervención. Vamos a dar una pincelada a todo esto. Cascos, ya no lo hemos visto, pero lo vamos a decir ahora, hay dos modelos, el F1 y el F2. El F2 es más para rescates técnicos, no está diseñado para entrar en incendios de interior, por lo tanto lo mencionamos, pero no le vamos a prestar mayor atención. Y el F1 va a ser el casco que nosotros vamos a utilizar en una intervención de incendio de interior. Está regulado por la norma UNE-N443, el cual establece las exigencias que debe de tener este casco para proteger de impactos, de perforaciones, del calor y de las llamas. Como veremos, tiene diferentes protecciones. En este caso, tenemos la protección propia del casco con un acolchado. Y luego tenemos una protección mecánica. En este caso, no sé si está en este lado o en el otro, pero aquí tenemos un dispositivo en el cual podemos bajar una protección ocular que solo nos protege los ojos. Y luego encima de esta tenemos otra que es una protección para que nos proteja de la radiación de un incendio, para que la radiación sea reflejada. Por lo tanto, llevamos dos protecciones, una ocular mecánica por si algo impacta para protegernos, si estamos realizando unas maniobras de corte o lo que sea, y otra que en caso de que nos estemos calentando por la radiación de un incendio, poder bajar esta visera para protegernos de esa radiación. Esto refleja la radiación. Esta visera que se ve, la que no se ve, se baja con un dispositivo que suele ir incorporado en un lateral del casco. Esta otra protección que es para la radiación, en este caso, pues se baja con un manotazo, bueno, con un manotazo con la mano, pues aplicando fuerza sobre el final de esta protección facial. Esta es una protección facial, la otra es una protección ocular. Las máscaras, perdón, las máscaras, los cascos llevan unos acoples para conectar la máscara de bayoneta. La máscara de bayoneta es esta de aquí, la cual lleva un dispositivo que lleva un muelle que nosotros lo sacamos y lo podemos introducir. ¿Dónde? En este caso, en estos compartimentos que van en el lateral del casco. Esta es una de las cosas que más hay que revisar cuando entramos a un incendio porque se suele, o puede quedarse, puede quedarse bien, voy a cambiar de color para que se vea bien. Puede quedarse, puede quedarse bien ajustada donde toca o puede quedarse, a veces se queda montada en el lateral y por cualquier movimiento, pues se puede soltar. Por lo tanto, hay que, cuando pongamos la máscara, siempre hay que ajustarla al acople de la bayoneta dentro del casco. ¿Vale? Siempre se menea para que no se salga y así nos aseguramos. Pero estos cascos llevan ese acople para este tipo de máscara. Luego también pueden, o van acoplados con una faldilla, una faldilla al casco, la cual nos protege la nuca de la radiación y del calor. ¿Vale? También tiene una protección que nos refleja la radiación. Luego está el sotocasco, ¿vale? Que, claro, llevamos el casco, llevamos la máscara, pero existen zonas que no están cubiertas, ¿vale? Zonas de la cara, barbilla, orejas, etc. Entonces, el sotocasco es uno de los elementos que debe de ir, en caso de que entremos a un incendio de interior o nos pongamos el traje de intervención, antes que el casco nos pondríamos el sotocasco. Los guantes de intervención están diseñados para soportar calor, no son los más cómodos del mundo, depende del modelo, pero en este caso nos debe de proteger contra la temperatura, ¿vale? Y también tiene barreras de humedad, los cuales impiden que la humedad se introduzca y a la vez son transpirables, ¿vale? Tiene esa doble función, similar a lo que pueden tratar de conseguir los trajes de intervención, ¿vale? En este caso tienen que ser resistentes al calor, a la abrasión, a la perforación, al rasgado y al corte. Bueno, hay una serie de pruebas que se les hace para ver si pasan estos cinco parámetros en los guantes y deben de tener una evaluación de los mismos, ¿vale? No vamos a entrar en ese aspecto, pero bueno, decir que los guantes de intervención es un EPI de categoría 3 porque cuando ya un EPI tiene que soportar unas determinadas temperaturas ya se considera un equipamiento de categoría 3. Tampoco vamos a entrar en las categorías, pero bueno, que sepamos que es un equipamiento 3. Una categoría dentro de los EPI 3. Vale, luego tenemos la gota de intervención que en este caso es de media caña, tiene unas 30 centímetros de altura, la cual aquí ya nos va a proteger las espinillas, los tobillos, ¿vale? Por supuesto, tiene puntera de protección y también pues tiene una lámina la cual nos protege contra perforaciones, ¿vale? Y bueno, tiene todas las protecciones también de temperatura y de, aunque bueno, en este caso está más dirigida a la protección mecánica, pero bueno, las botas de intervención en este caso pues son de esta tipología.